hola todos perdón cómo están espero que estemos ahí conectados yo acabo de conectarme a través de ultra con la gente de puebla y bueno pues lo único que les puedo decir y compartir es que a través de este en vivo les agradezco sus preguntas a través del instagram de 94.15 de ultra gracias por conectarse quiero pedirles por favor que se queden en casa yo estoy yo aquí estoy en casa y los días que fue ayer que salí tuve mis menciones grabé con todas las medidas sanitarias entonces si hay que salir cuidémonos escuchemos la información tengamos dicen discernimiento y sobre todo pues seamos la mejor persona para las personas que nos rodean ok háblenle a su amigo háblenle a algún familiar pregunten cómo están duerman descansen hagan lo que sientan en ese momento y sean empáticos con las personas que les rodean hay mucha gente que en momento se siente sola vulnerable así que tengamos la paciencia ok les mando muchos besos suje y abrigo fan desde cuba a capitán fregón a rafa saludos nico suje y a julio a toda la gente hoy comí sopita de nopales y este carne asada con pepinos así que en dieta en dieta balanceada y ahorita me voy a comer mi postre un flan de moca este muy muy riquito la caguama el odia muchas gracias les mando saludos las la milf abrigo y así me apodaron oigan gabo no no enfadas que bueno que se conectan por acá bueno yo me voy a meter porque ya va a llover miren cómo está el cielo este y aunque esté lloviendo y aunque haya personas que se sientan fastidiados den gracias a que hoy amanecieron a que están vivos a que hay gente pendiente de ustedes ok les mando muchos besos si todavía cansaste suje y tim giovanna se pausó ahí está a galletita a garcía otro yacuzzi por favor no no sean golosos este les mando muchos besos que dios los bendiga cuídense adiós